Las mismas piedras Sigan tocándome mi desgracia No paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual Aquí yo fui quien perdió Qué desgraciado destino Todos viven donde mismo Menos lo que amaba yo A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras sí son las mismas Pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré Sigan tocando Sigan de frente Hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma Toquen viva mi desgracia No me cambien de canción En esa tumba Están mis madres Está mi amor soñado Sigan cavando Sigan cavando la mía Quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras sí son las mismas Pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré No me cambien de canción 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 No me cambien de canción